Hay angelitos que caminan por la tierra En sus manitas traen al mundo una lección Pues sin usar ni una palabra Nos convierte en el temor, en ilusión Este es un proyecto que ya se desarrolla por tres años consecutivos al cual postula la municipalidad con su oficina del deporte y yo soy la ejecutora, yo tengo un ayudante y le realizo las clases de los niños tres veces a la semana en mi gimnasio, el body house. Yo siempre he sentido un gran apoyo de la municipalidad, eso yo siempre lo he dicho. Don Eduardo y Don Héctor en realidad, o sea, tienen 100% que ver con este proyecto. Dentro del mismo proyecto hay unas sesiones que se llaman de recreación en las cuales a los niños se les lleva a un lugar fuera del espacio normal en donde ellos se desarrollan y tienen que convivir. O sea, ahora, mira, hoy día los trajimos a la panadería, nos servimos helado, bebidas, galletas, para que ellos puedan compartir y desenvolverse de forma normal con el resto de la gente. Estamos en esta actividad de recreación, de pasarlo bien, de que los niños especiales tomen helado, bebidas, galletas, que están dentro del proyecto, que por tercer año consecutivo lo gana la municipalidad de Santa Cruz, particularmente la oficina del deporte y la señora Consuelo Contreras es la monitora. Estamos felices con la alegría de ellos, ellos se portan bien, responden, ustedes se imaginarán cuál será la alegría de ellos al ver que llegan las bebidas, los helados, las galletas, hasta el fin. Estamos muy, muy contentos. Después van a comer completo, o sea, se van a completar hoy día en esta actividad. El programa se llama Educación Física para niños muy especiales. Así que gracias a la señora Consuelo Contreras, porque tiene mucha paciencia y los niños lo responden, pero muy oportunamente. Están muy, muy contentos. Ayúdame mi amor. ¡Ayúdame mi amor! Ayúdame mi amor. Ayúdame mi amor. Ayúdame mi amor. Gracias.